Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huelpanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a barito Ay, bendito, en cuatro yo te expongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, en la disco como nadie la apretó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que, el alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la falda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar, masaco de baquesa narca La botella me lo tiene, cuando te como te encanta El chimpote tú eres adicto y cacho donde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Cuando te pongas parte de la historia, que aquí me quedo yo Yo tengo los besitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Zuki Con este servidor Mardi Si maldito hay perreo El chino de la historia, que aquí me quedo yo Ya, 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 ya Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quiere perreo Toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bella tierra nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo mientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienen tú más Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienen tú más Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienen tú más Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienen tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienen tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienen tú más Dice, that's raw Hablándote claro, no te necesito Perdiste a alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ir y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llevan Rido de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale huecha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te trae el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con visa y vi Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Pugue en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Quédate que la noche sin ti duele Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele 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 Tu cualquierrayna Tu t'as oye suihi Quédate que me tratara Platezen un boucadara Yo no teffeo la mayor cantidad, pero yo no voy a pasar Yo no voy a pasar Gracias por ver el video Gracias por ver el video